Hermano Puertas, pequé con un hombre casado, me enamoré, él dejó a su esposa, se vino, al poco tiempo me dejó. ¿Qué debo hacer? Primero tienes que arrepentirte porque estás buscando marido ajeno. Los ladrones nunca terminan bien. Debes arrepentirte, orar al Señor, ayunar para que te dé un hombre que valga la pena, que te ame, que te honre, que te respete, que te ayude en todas tus necesidades. No estés lambuceando marido ajeno porque eso es desagradable delante de Dios y delante de los hombres.